Que vayan a ver asesinatos políticos, como se dieron en un tiempo, tocó madera. Y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero.